Fuerza Aérea de Estados Unidos. Una nave secreta china arroja un misterioso objeto al espacio. Un experto sugirió que podría tratarse de un subsatélite o de alguna pieza de un dispositivo que fue desorbitada tras su expulsión por parte de la aeronave experimental antes del final de su misión. La nave espacial experimental reutilizable que despegó en diciembre del año pasado desde el centro de lanzamiento de satélites de Hyukuan, en China, parece haber desplegado en órbita un objeto desconocido mientras lleva a cabo su tercera misión, informó este domingo el portal Space News. El evento fue registrado por primera vez por el astrofísico Jonathan McDowell, y posteriormente confirmado por especialistas de la Fuerza Espacial de E.U.U., quienes clasificaron el misterioso objeto con el número 59884, designador internacional 2023-195G. ¿Qué es el objeto lanzado por la nave? De acuerdo con McDowell, el objeto asociado con la nave espacial experimental CSSHQ, que se encuentra en una órbita con un perigeo de 602 kilómetros y un apogeo de 608 kilómetros, fue arrojado al espacio el pasado viernes. Asimismo, sugirió que este objeto podría ser un subsatélite o alguna pieza de un dispositivo que fue desorbitada después de ser expulsada por la CSSHQ antes del final de su misión. Una acción similar ya se efectuó durante el primer vuelo de la nave espacial. Será interesante ver si el avión maniobra o aterriza pronto, concluyó. Por su parte, Space News mencionó que el objeto podría utilizarse para maniobras de proximidad y captura. Indicó también que la CSSHQ liberó un objeto para realizar múltiples recapturas como parte de las pruebas en órbita en su segundo vuelo. El primer vuelo de la nave espacial experimental tuvo lugar en 2020 y duró alrededor de dos días, mientras que el segundo, ejecutado en 2022, se prolongó durante 276 días. Ninguna autoridad china ha brindado detalles relacionados con esos vuelos. Se piensa que la CSSHQ es un intento de China por desarrollar una nave espacial parecida a la X-37B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Un avión espacial autónomo que puede permanecer en órbita durante años. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.